Hola, buenas noches, bienvenides a una nueva función del Cine Club La Quimera. Antes de presentarles la función, les queríamos recordar que el Teatro La Luna, que es el espacio en el que físicamente solemos tener nuestras funciones, la excepción de este momento de cuarentena es que en este momento llevando adelante una campaña de solidaridad por la crisis económica, así que, bueno, si pueden y quieren realizar una contribución, en este momento ayudar a La Luna es ayudar a la quimera, así que les invitamos a fijarse en nuestras redes, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, está el link que los lleva a la campaña solidaria, y, bueno, simplemente por ese medio pueden realizar unas dos clases. Bueno, bienvenidos. La peli que vamos a ver hoy se llama Antonia, o La Línea de Antonia, en algunas traducciones, es una película de Marlene Gorris, una directora holandesa. Marlene Gorris, una de las cosas más interesantes que tiene, ella empezó a filmar en los 70, y es una directora que siempre se autodenominó feminista, siempre se posicionó desde ese lugar, y su cine también lo planteó desde ese posicionamiento. Es muy interesante porque esto lo hacía durante la segunda ola del feminismo, en un momento en que pasó eso muy fuerte, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, con una serie de directoras que se posicionaban en ese lugar y filmaban desde ese lugar, como Laura Mulvey, Agnes Barra, tuvo un periodo muy fuerte desde ese lugar también. Marlene Gorris es interesante porque ella es de teatro, no es del cine, pero le interesaba hacer guiones, se acercó a Chantal Ackerman proponiéndole el guión de su primera película, o sea, de la primera película de Marlene Gorris, Ackerman básicamente le dijo, no, la tenés que hacer vos a la película, y lo hizo, y hizo su primera película sin casi experiencia en cine, esa película se llama Una cuestión de silencio, o El silencio de Christine M., y es una película muy, muy increíble, a mí me gusta mucho, está ahí en el taller de subtitulado, algún día la pasaremos, y también es una peli muy rara, como que formalmente es extraña, un poco la búsqueda de cierta cuestión de posicionante ofenismo hace ir hacia unos lugares formalmente extraños a esa película específicamente, y es una película que, bueno, nunca ganaría el Oscar. Eso es gracioso, porque la peli que vamos a ver hoy, sí, efectivamente dan un Oscar, y no solo... A Mejor Película Extranjera. Ah, bien, ganó un Oscar, sí, a Mejor Película Extranjera, y no solo eso, sino que además es como una buena peli y gana Oscars. O sea, como que podemos decir que por su estructura y recursos narrativos, comparte cierto espíritu de otras películas que ganaron el Oscar, bueno, muchas que son muy geniales, por supuesto, pero bueno, con el Gaby nos preguntábamos un poco como qué onda con esto de estar invitándoles a ver un drama, un gana Oscars. Y cuando lo pensábamos nos preguntábamos como, bueno, uno podría pensar que la pasamos con eso, pero también porque lo que dice está muy bien, o porque estamos de acuerdo con lo que dice, y en realidad no, tampoco es que la pasamos por eso. O sea, sí es verdad que tiene esa estructura y recursos narrativos más bien clásicos, o con cierta estructura bastante estereotípica en algún sentido, y también es verdad que lo que dice tiene un contenido con el cual podemos estar de acuerdo, y sin embargo, con todo eso, si decidimos pasarla es por otro motivo que tiene que ver con cómo cuenta lo que cuenta, y que quizás no es muy fácil de explicar, pero que tiene que ver justamente con cierta belleza o con cierto misterio que aparece cuando como que cinematográficamente se encuentran ciertos destellos de estas vidas que se están retratando. Sí, yo creo que un poco la película está más allá del modelo narrativo del que abreva, este modelo del cual muchas películas muy populares o muy impulsadas por los Oscars también abrevan y sacan elementos. Está más allá de eso, está más allá también de lo que podríamos extraer como mensaje de la película, que es un mensaje que está todo bien, más que bien con ese mensaje, pero yo creo que la película está más allá tanto de esta cuestión narrativa como de este mensaje. Y lo que tiene es algo más denso, más cargado, más que tiene que ver con los cuerpos que representa, con las imágenes que construyen. En una instancia, si hay un mensaje, ese mensaje está cargado de otra cosa, está construido densamente. La película no es una película realista, pero en cierta medida la complejidad que maneja es una complejidad que le hace honor o le hace honor, suena raro, pero bueno, una complejidad real, digamos, en ese sentido. Por eso es que ese es el lugar donde nos interesa. De una, el mensaje está buenísimo, de una, la narrativa es de Oscar y es raro, pero en realidad hay algo que está construido muy concretamente en la película, que va más allá de eso y que es lo que a nosotros nos atrajo, y por lo cual nos parece una película, digamos. Totalmente. Hoy pasó una moto. Bueno, sí les queríamos hacer una pequeña advertencia antes de verla, que es que en un determinado momento de la película aparece la cuestión de la violencia sexual, y bueno, y siempre es como un poco raro quizás, no raro, pero me parece que cuando una elige qué películas ver y qué películas invitar a otras a ver, a veces es como difícil invitar a ver películas donde aparece esta cuestión. Quizás también porque muchas veces buscamos evitar aquellas películas que consideramos que hacen un tratamiento de ese tema que es medio como exploitation o de una espectacularización morbosa, bueno, y bajo esa dirección terminamos muchas veces justamente evitando las películas que tratan sobre la violencia sexual, y me parece que, al menos a mí me pareció así que esta película es como, en algún punto también señala que quizás sí es necesario tematizar la violencia sexual, bueno, porque es algo que existe, que hay que denunciarlo, que nombrarlo, y porque quizás también es importante nombrar los miedos y los dolores que están asociados a eso, y también animarse a pensar formas de la reparación, con respecto a eso, también igual se van a ver compensades, o sea, tiene como esas cosas un poco duras de peli, pero también tiene algo muy hermoso que es la forma en la que se retrata la importancia y la potencia que puede tener armar comunidad, bueno, armar lazos de afecto, de complicidad, en ese sentido me parece que algo muy hermoso de la peli también es que hay un montón de historias de amor, y quizás las más importantes no son de amor romántico entre un hombre y una mujer. ¿Qué más se puede decir de la peli? Ah, otra cosa muy loca de la peli es que muchas escenas transcurren en camas, y no solo escenas sexuales, y quizás en general el cine no le hace tanta justicia a la cantidad de cosas importantes que pasan en la cama y en esa cantidad, pero eso me parece que está bueno. Bueno, y nada más, por último sí les podemos decir que bueno, si les invitamos a ver esta película, si decidimos pasarla, tiene que ver como siempre con que nos parece que está bueno mirar el mundo a través de ella, sin embargo sí está bueno aclarar que esta benevolencia, esta cosa buena de la película no tiene que ver con mostrar el mundo como algo dulce o dar una visión eso como suavizada o edulcorada del mundo, más bien por el contrario, es como que el mundo que retrata es una mierda y la gente que lo habita muchas veces también es una mierda, y de hecho la película en sí misma sí es muy cruda, de a ratos también es bizarra, pero bueno sí, sobre todo eso es cruda, pero justamente nos parece que quizás la benevolencia de la película tiene que ver con mostrar que incluso aunque el mundo sea una mierda uno puede hacer algo ahí, algo para que la vida sea igual de un poco mágica, como que me parece que quizás transmite la idea de que puede haber magia en cualquier rincón del mundo. Bueno, la van a re disfrutar de la película y van a llorar y todo. Bueno, espero que la disfruten. La función que viene, el jueves que viene, tenemos una función muy especial, una función que estamos preparando hace como dos meses ya, así que es muy importante para nosotros. Básicamente vamos a pasar en línea con todo este cine de brasilero contemporáneo y no contemporáneo que hemos estado pasando. Bueno, no sé si se escucha eso. Vamos a estar pasando Eras una vez en Brasilia, una película del 2018, si no me equivoco, o del 2019, de Adelaide Queiroz. Y lo muy especial que va a tener esta función es que después de la película, y bueno, y la presentación también, después de la película va a haber una charla entre Arderla y Queiroz y Marais, que es un crítico de cine brasilero muy, muy grosso. Y una charla súper interesante, muy larga, muy piola, como creo que hay como mucho para ver ahí, la experiencia de ver la peli junto a la charla es una masa. Y Marais también va a estar presentando la película. Él es un crítico que la tiene re clara respecto al cine brasilero y sabe un montón de cosas que nosotros no sabemos y está bueno emprender de ahí. Así que me parece que es nuestra función imperdible del año. Estuvimos trabajando mucho, esto me parece importante aclarar, estuvimos trabajando mucho en la traducción y construcción de los subtítulos de la charla, que es una charla, como decimos, larga, así que nada, exclusivo de la guimara. Y tiene detrás un trabajo de producción enorme y mucho trabajo colaborativo también. Y además está buenísimo. Así que no se lo pierdo. Así que las invitamos a venir a esa función también. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.